Dentro del género de la comedia musical en el cine hay un subgénero dedicado al jukebox o rocola. Bueno, pues según Wikipedia, esa es una realidad. Y ejemplo de ello es la película Ugly Dolls que se estrenará el 3 de mayo del 2019. O sea, de este año. Es animada por computador y la directora es Kelly Asbury, a quien debemos la segunda entrega de Shrek y Nomeo en Juliet. Pertenece al género de la rocola porque en la banda sonora hay canciones populares, en este caso interpretadas por gente muy, muy dura. Miren, en el elenco de voces están Kelly Clarkson, Pitbull, Nick Jonas, Wanda Sykes, Gabriel Iglesias, Blake Shelton, Janelle Monáe, Emma Roberts, Wanda Emon, Beba Rexha, Charlie XCX y Liso. El personaje central es Moxie, quien en compañía de sus amigas Ugly Dolls enfrenta lo que es ser diferente. Lucha por el amor y descubre que uno no tiene que ser perfecto para ser maravilloso porque lo que realmente es importante en esta vida es quien uno es por dentro, en el fondo. Poderoso mensaje, hay que ir a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen, Dianita, que no hay persona fea sino mala regla. ¿Tú qué opinas al respecto? No, pero opino que todos tienen su encanto. ¿Tú crees que todos los humanos tienen su encanto? Por ejemplo, hoy Gabrielito está con un modelito ahí muy, muy elegante y se ve re bien. Debías verlo, te voy a mandar fotos, Dianita. Él sabe todo, tiene mucho encanto. ¡Uy, Dios mío, pero le echó a todos los perros! En fin, esto es todo por hoy. Nos vemos mañana porque tenemos que hablar a las 4 pm con repetición a la medianoche, Dianita. Dianita, tú que estás hoy muy lanzada, despídete, por favor. Reconociendo las cosas de los demás. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!